Hoy es un día muy especial, especial y además emotivo porque son 10 meses que estás esperando este día por menos ver la primera piedra. Pienso en mi padre que ha trabajado 45 años en la empresa, pienso en muchísimos compañeros, amigos que tengo dentro. Desde el 16 de noviembre todos tenemos un nudo muy grande en el estómago y bueno, con actos como estos, poquito a poco ese nudo se va deshaciendo y un día muy emotivo. Yo creo que es un poco el principio de la siguiente etapa después de aquel fatídico incendio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Representación de todo el equipo de Campofrío. Siempre decimos que no queremos que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Pues bien, hoy nos toca disfrutar. Hoy, todos juntos y unidos, colocamos la primera piedra de nuestra nueva fábrica. Hoy es el día donde es muy difícil disimular la alegría y donde es muy difícil contener las emociones. Aquel incendio sacó lo mejor de nosotros mismos. Aquel incendio no fue capaz de destruir nuestra capacidad de superar las dificultades, por muy grandes que éstas fueran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!